Intentaremos, no la hemos practicado mucho tiempo Intentaremos más tarde Y esta canción, bueno, viene en este disco que se llama Bi Mexicano Y es una balada muy muy bonita que ni siquiera sabemos quién la compuso Porque es muy viejita pero muy tradicional Y se llama La Cicada ¡Bravo! La Cicada 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 La Cicada